Música Llegará la hora en que yo me decida Cambiar ya de vida y volver a empezar Una nueva vida que siempre nos diga Dichosos los seres que saben amar Claro que olvidando lo que nos lastima Y así ya logramos nosotros la paz En lo que he deseado volver a tu lado Y no separarnos ya nunca jamás Si el destino no se encuentra Que me importa que más da Pues sabemos que la dicha Ya no nos podrá dejar Porque el cielo está más bello Eso tú lo has de notar Si recuerdas siempre aquello Trataremos de olvidar Música Claro que olvidando lo que nos lastima Y así ya logramos nosotros la paz En lo que he deseado volver a tu lado Y no separarnos ya nunca jamás Música Si el destino no se encuentra Que me importa que más da Pues sabemos que la dicha Ya no nos podrá dejar Porque el cielo está más bello Eso tú lo has de notar Si recuerdas siempre aquello Trataremos de olvidar Música 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 Música